¡Tú le peyes con la papaya! Hola chicos, aquí te muestro mi almohadita que te la puse ahí en mi camita Y hola Delfina, y ahora Kevin, y ahora Seba, y ahora Nazarena, y ahora Agustina, y hola Delfina, y ahora Camila, y hola a todos de mi grado Bueno, hoy vamos a hablar de Cartoon Network Anything Para que sepan, esa aplicación hace que se vean así, como idiotas, que se chocan con todo porque están con el celular Y no ven a dónde van, por ejemplo Si no lo vieron, tuvieron que hacer esto, miren Amigos de YouTube, si no lo vieron, así es Vamos, la vas a unos idiotas A todos los que le dije, cuando, a todos los que estaba diciendo en el principio Pongan en los comentarios que estaban haciendo Bueno, eso no era lo que yo hablaba de Cartoon Network Anything Iba a hablar de... Chachín de enano Iba a hablar de los diferentes pedos Pero... Ya salió eso Pero igual, lo voy a mostrar El número uno Es el... No, mentira Yo iba a hablar de... Los tontos más tontos del mundo Los tontos más tontos del mundo son así Por ejemplo, hay un tonto que es más tonto que el otro Por ejemplo... Es más o menos así, amigos de YouTube ¿Saben? ¡No lo toques! ¡No lo toques! Bueno, espero que les haya gustado Denle like, suscríbanse, es totalmente gratis Y si quieren, véanlo con un poco de mantequilla ¡Chau! ¡Chau, Agustina! ¡Chau, Nacereno! ¡Chau, todos mis compañeros! También, chau, Delfina ¡Chau, Kevin! ¡Chau, Seba! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que la pases todo bien! ¡Que cumpla sus años muy feliz! ¡Y chau!